Gloria Tang Shin Kei, comúnmente conocida por su nombre artístico en siglas como Jem, nombre que significa en inglés, haz que todos se muevan, es una cantante, bailarina y compositora famosa que reside en Hong Kong, China. Con cuatro álbumes lanzados, Jem ha cautivado a miles de fans en Norteamérica como Sudamérica. Oasia tuvo la oportunidad de hacerle unas preguntas, así que empecemos. ¿Alguien tiene una especie de主題? ¿Alguien tiene una especie de enfocación? ¿Alguien tiene una especie de enfocación? Yo creo que en cada uno de los trabajadores de la vida en cada uno de los trabajadores de la vida y que nos ayudan a不同 de dirección Así que en este programa, lo que me gustaría hacer es a través de mi experiencia, compartir la vida humana de la vida Bien, ¿qué es lo que se prepara? ¿Qué prepara para hacer lo que prepara? ¿Todo en el ejercicio se preparado en el ejercicio? ¡Hasta la entrenamiento de gym en un星期 a 6 días! ¡Vocionante! ¡Porque siempre siempre se campeon y se campeon de comprehendas. ¡Hombre al ejercicio! 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 Así que en el campo de la carrera, ya está entrenando el equipo de la carrera. Es una muy especialización de la carrera. ¿Qué es lo que ha dicho en el campo de la carrera? En el campo de la carrera de la carrera, ya que en el campo de la carrera, ya que en el campo de la carrera. El campo de la carrera de Edureке, ya que enложas las carreras de la carrera. La carrera de la carrera de Edureке … Yo creo que además de hacer la carrera de Edureке, de diferente la carrera de Edureке, en un tema de la carrera de Edureке. Yo creo que en otro campo de la carrera… Bueno, yo creo que en mí en el campo de Edureке ... Que se, en todos los temas que también están en la carrera de Edureке, También se puede contar con los que la gente se ha comentado. Es cierto. De acuerdo, la gente se ha comentado en la historia de la gente. Y, hay un problema. En la semana pasada, en YouTube hay un gran rato de Jason Mraz. Son un gran rato. Son un gran rato. Y, hay un gran rato. Y, hay un gran rato. Muchos de escuchar a los escuchadores de la gente. Porque se les gustó con los escuchadores de la gente. ¿Vale a un poco más de este evento? ¿Y si se puede trabajar con Ariana Grande? En realidad, mi música es con la canción de Alvin y de la canción Es una cosa que me gusta de la canción Pero no puedo decirlo Porque en el país hay una fan base Muchas personas también quieren ver más de los que se ve en el video. Me gustaría mucho más a la gente que ha estado en el video. ¡Ah! ¡Ah! Porque... ¡Ah! Porque... ¡Ah! 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 y es muy bien Entonces, si hay mucho tiempo para llegar a este momento para que me ayude a este momento Yo creo que siempre me parece muy divertido Hay que tener más de la actividad de la actividad que hay que tener más de la actividad ¿Tienes que hay que tener un plan de la actividad? ¿Tienes que ir a la actividad de la actividad? ¿Tienes que ir a un país muy importante? ¿Tienes que ir a巴西? ¿Tienes que ir a la actividad de la actividad? ¿Puedo ir a la parte? ¿Puedo ir a la parte? ¿Puedo ir a la parte? Porque yo me gusta comer. Que bien, la parte no te lo mucho. Porque en la parte de los títulos, hay algunos de los títulos más pobres. ¿Puedo ir a la parte? Porque yo no quiero comer. Y me gusta. Porque yo me gusta la parte. Porque yo me gusta Cebole. Oh, Cebole. Yo no quiero comer. Sí, 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 sí.